¡Eh, pero bueno chicos! ¿Qué tal? ¡Hola colegas y sencillos! Yo soy Rafita y bienvenidos de nuevo a mi... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh, pero bueno chicos! ¿Qué tal? ¡Hola colegas y sencillos! Yo soy Rafita y bienvenidos de nuevo a mi canal. Y sí amigos, se ha filtrado 100% que Dragon Ball Super basta en el juego. Sé que hizo un vídeo sobre la filtración de que iba a estar, pero ahora han sacado incluso los modelados del juego. Ahora lo explicaré todo, pero antes de continuar, quiero decirte de que ahora mismo estoy haciendo un directo con un fantasma que puedes ver en esta habitación en la otra plataforma. No digo el nombre porque YouTube es... Lo tenéis en la descripción y en el primer comentario fijado. Así que pasarse luego, te digo tu vídeo en el modo de historia, así que no se lo pierdan. Oye, que veloz, que estoy súper veloz. Eso, que estoy en directo, ¿qué pasa? Al saberme, sean usted buena persona. Bueno, vamos a hablar de esto que... ¿Qué cámara está? Lo tengo que agachar. De esto que ha salido, y es que los dataminers, por si no sabéis quiénes son los dataminers, son gente que busca los archivos propios del juego croquetamente, no concretamente, croquetamente de PC, y han buscado personajes de Dragon Ball Super Broly. Sí, la película llegará en forma de TLC. Seguramente, aquí en pantalla lo tenéis, ¿vale? El dataminers ha sacado los diseños de los personajes que están metidos en todo el juego y han sacado un Vegeta, Super Saiyan God, o sea, el Super Saiyan Dios, el Super Saiyan Blue, Bills y Wills. Yo al leer en la información anterior de la filtración que estaba Bills y Wills, digo yo, bueno, la batalla de los dioses, pero no esperaba para nada Broly. La película de Broly. Entonces, la filtración que yo dije que ponía Broly no va a ser el personaje de la película, el antiguo, sino el canon. Así que, ojito ahí, y ya está, esto sería todo el vídeo. Pero para que no sea tan corto, voy a hacer un test, ¿vale? Un test de Dragon Ball Z Kakarot, que vamos aquí, y lo vamos a hacer al lado de mi amigo... ¡Venga, ya, por fin puedo hablar, tío! Madre mía, tú... Vale, el vídeo tiene que durar tres minutos más, no más de tres minutos. Vale, a ver... Son 20 preguntas. ¿Cuánto sabemos de Dragon Ball Z Kakarot? ¿Cuánto sabes tú? Yo cero. Vale, no tiene los juegos todavía. Está ahí. No, yo no lo tengo. A ver, esto que es Raditz. Raditz. ¿Qué nivel decía el rastreador de Raditz sobre el nivel de poder de Gohan dentro de la nave espacial? ¿Cuánto decía? 650. Pues no, 710. Sinceramente, no me acuerdo. Pero creo que... ¿Está mal? Pues no lo sé. No lo sé. ¿Qué tan largo es el camino de la serpiente de Goku? Un millón de kilómetros, dos millones, tres millones... Esto es fácil para ti, seguro. Es que no, no sé, no me acuerdo. ¿No te acuerdas? Yo diría dos. Yo diría uno. Es que claro, es que dos es mucho. ¿Cuál fue la fruta que me encontró? Esta es fácil, sí que es fácil. Ah, vale. El higo, ¿no? El higo, eh. Porque te has dicho que te gustan los higos. Manzana. Una manzana. Picoro, ¿eh? ¿Cuántos se llamen Creonapa? ¿Los Creonapa? Bueno, tiró hasta... Creo que fueron cuatro, ¿no? Tienes más sentido de fueron cuatro, tío. Vale. O si no, siete. ¿Ve? O seis. No, pues siete, siete. O sea, tú sacaría 0. ¿Qué nivel se usó para medir las ondas... ¿Pone anos? De la luna artificial. Zenos. Zenos, Gino... Me suena, Zenos. ¿Anos? Seguro que no. No, pero ¿por qué pone anos, tío? ¿Quién ha hecho el test, tío? ¿Quién ha hecho el test? Yo creo que está mal traducido, ¿eh? ¿Qué dijo Kayao-sama que tenías que pedir para crear la Genkidama? Espíritu, valor, energía y esperanza. Hombre, yo creo que... Para crear la Genkidama tienes que tener esperanza. Vale, energía, tío. Para crear una Genkidama tienes que tener energía. Creo que sí. La verdad es que... Ando perdido. A ver, también tienes que tener la esperanza de que vas a... Pero es que son preguntas muy concretas. Mira esto. ¿Qué hijo del patear que ascende? Hostia, puta. ¿El 152? ¿152 o 152? Porque yo tampoco tengo ni idea. A ver, yo que sé que voy a saber esto. A ver, son preguntas que ni... Es muy chunga, ¿eh? Hostia, que mal fan de que algún bol soy, ¿eh? ¿Dentro de la nave camino hacia el planeta? ¿Qué nivel después de gravedad... Máximo en comparación con la Tierra Antigua Goku? Esta yo lo sé. La nave, ¿no? La nave es como el templo. Bueno, es una nave que tenía una máquina de gravedad. Ah, vale. ¿Cuánto utilizo Goku para él? Yo diría... Por... Por 10. Por 100. Por 100. ¿Qué palabra no se usa para invocar a... ¡Bueno! Poporunga. No tiene sentido Poporunga, ¿no? Jaro. Creo que es jaro. No sé, yo era Pupito. Pupito se había como Pupito. Joder, chunga, ¿eh? ¿Qué fue lo primero que apareció en el rastreador de Zármon sobre el nivel de poder de Krilin y Gohan? Joder. Sí, tío. En plan, a mí que me ha llamado, tío. A mí pregúntame de... Pues era uno de estos. Yo era por el mequimiento. Es que no me acuerdo, no me acuerdo. Después de la pelea contra Freezer, ¿quién más ha regresado a la vida junto a Krilin antes que Goku? ¿Antes que Goku? Ah, yo lo tengo. En China o algo ahí. Jansha, Jansha. Jansha, Jansha. Entonces... ¿Cerca de qué ha aparecido los Android de 19 y 20? Yo no me acuerdo de nada de la serie, tú. Guay. Que son preguntas muy croquetas. Que no me acuerdo de nada. Del sur. Yo la vi de pequeño en plan de ahí, te refiré a un tío. Pero que esto es una pregunta muy concreta. Y que a lo mejor ni a la serie ha salido, ¿sabes? ¿Qué torneo de arte en Marciano ganó Mr. Satan? El 24. El 24. Y tú lo dices yo, tomo frío. ¿Tú no sabías? ¿Cómo se llama el padre de Freezer? Está fácil. Ah. ¿King Golbat? ¿Kol? ¿King Sheep? ¿Kol, Kol? Mira, ha acertado una. A ver qué nivel de que ha ganado. ¿Cuál es el nombre del ataque especial que Vegetta usó contra Android 19? Resplandor final. Garly. Jo. ¿Ataque Big Bang o Kamehameha? El, el, el Garly no era un, 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 una escopeta. Es ajo. ¿Qué? La Garly es ajo en inglés. Ají. Y concretamente tengo una salsa de ajo ahí, pero no voy a decir. Eso te digo yo, Big Bang. Big Bang, Big Bang, acertado ahí. Está poderoso el chulche ahora. Después de que Zer se estudiase, ¿qué técnico aprendió, eh, aprendió de Goku? La teletransportación. ¿Cómo volar el Kamehameha o el Kayoke? Según la foto, yo creo que la teleportación. ¿Por qué es así? Claro, claro. ¿En la saga de Buu cómo se llamaba el niño que fue descalificado por llorar? ¿Cómo se llamaba? Eh, Piontat. Piontat, está clarísimo, está clarísimo. ¿En qué planeta creció Puipu? Puipu, ¿se quién es? Majin, hostia, tú. En el planeta. Uy, tío, yo qué sé. Eso es que sería muy... Yo zoom. Yo voy a poner zoom. ¿En la saga de Buu, en qué nivel de gravedad ante no vegeta ante las artes marciales? Por 100, supongo. Por 200, tío, eso es más poderoso, ¿no? No tengo ni putin, no me acuerdo. La última, ¿eh? La última. ¿Cuántas horas tomo? Joder, tío. El ritual, el anciano por aumentar el poder. Hombre, yo creo que un número exacto de horas, yo creo que no lo midieron, hace que 50 mil. Por 15 mil. Vamos a ver qué nivel de cacaro somos. Yo digo oso, pero oso, oso, oso contenta, no, 8 acertadas. Hostia, hostia, 80, somos un nivel 2. Eh, si son 20. Hemos fallado 4. Ah, por culo, chaval. Seguro que una la diseño bien. Directo, ahora mismo, en la otra plataforma. Enlace en la descripción y en el primer comentario. Fíjate porque se apuena rapea. Fíjate porque se apuena rapea.